Siempre la vela pa' que ella siga Eh, si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto es por Tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloqueada, eh Un par de psychos toqueada No breguen en la calle, pero está baqueada La baby está muy dura, pa' mí que está baqueada, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512